hola amigos en el vídeo de hoy le voy a estar dando 30 ideas de vídeos para que comience a su canal de youtube en este 2022 comenzamos le voy a estar dando 30 ideas y explicándole más o menos la manera en que pueden hacer estos vídeos idea número 1 siguiendo un tutorial de pintura de Bob Ross, Bob Ross era un famoso pintor que tenía un programa integrando tutoriales de pintura en este vídeo puedes seguir uno de sus tutoriales grabar cada paso y mostrar el resultado final idea número 2 creando una playlist en spotify 2022 en este vídeo debes crear una playlist en spotify paso a paso con tus seguidores y mostrarles por qué has elegido cada una de las canciones idea número 3 probando ASMR por primera vez este vídeo puedes hacerlo con ASMR clásico de comida o cambiar un poco la fórmula y hacerlo con ASMR relajante ya sea abriendo productos o con slime etcétera idea número 4 transformando mi cuarto este vídeo puedes hacerlo sobre la redecoración de tu cuarto el proceso creativo la compra de la decoración y por último el resultado final un antes y un después idea número 5 limpiando tu closet limpia tu closet y muestra la ropa que vas a conservar y la que ya no y explica más o menos los motivos idea número 6 limpieza profunda de tu cuarto puedes comenzar este vídeo explicando poco a poco cuáles son las áreas que vas a limpiar de tu cuarto y en el momento que estás limpiándolo hacer como pequeños vídeos de timelapse para que sea mucho más fluido y explicar más o menos cuál es el proceso número 7 probando trends de tiktok puedes probar cosas muy populares en tiktok como maquillaje productos life hacks mostrar el proceso y resultados finales idea número 8 un tire ranking estos rankings son súper populares les voy a mostrar aquí una imagen más o menos de que son puedes hacerlo sobre tus películas favoritas actores influencers e ir rankeando los uno por uno y dar tu opinión más o menos sobre por qué lo pusiste en cada posición idea número 9 vídeo reacciones puedes reaccionar a cualquier tipo de contenido ya sean vídeos musicales películas tutoriales y dar tu opinión sobre ellos idea número 10 consejos en estudio puedes dar tus tips y recomendaciones ya sea de la escuela universidad o cualquier tema en el que tú seas muy experto idea número 11 hall de útiles escolares o universidad en este vídeo puedes mostrar el proceso de compra de tus útiles escolares o para la universidad y mostrarle todo a tus seguidores explica más o menos el precio y el motivo para que compraste cierto artículo y para que te va a funcionar idea número 12 vídeos de unboxing para hacer estos vídeos te recomiendo que compres un par de cositas y las vayas guardando y así ya tienes un vídeo más largo y haces un vídeo en cámara y les explicando más o menos a tus seguidores el detalle del producto idea número 13 reviews en este vídeo puedes dar tu opinión o puntuar una cantidad ya sea de canciones películas o series que te gusten mucho idea número 14 actualizaciones de tu vida ok este tema es como un poquito complicado ya sea si te gusta como compartir tu vida personal con tus seguidores puedes hacer este tipo de vídeos mensualmente o semanalmente o sea en este vídeo les va explicando a tus seguidores como tus life a day le va explicando como todo lo que te pasó durante una semana completa o todo lo que pasa en tu vida durante un mes idea número 15 ideas de wish list en este vídeo puedes crear con tus seguidores una lista de amazon de cosas que quieres comprar y el motivo por el que quieres hacerlo idea número 16 cómo ser puedes elegir cómo ser productivo cómo ser responsable estos vídeos son súper populares porque las personas siempre les gusta cómo tratar de ser mejor cómo ser organizado cómo vivir saludable cómo ser un buen estudiante etcétera en este vídeo puedes dar tips o recomendaciones para intentar ser todo esto a las personas les gusta mucho este tipo de contenidos idea número 17 get ready with me para un date muestra el proceso de cómo te arreglas para una cita lo que es todo desde el comienzo y al final del vídeo puedes hablarle a tus seguidores acerca de tu experiencia número 18 mis recomendaciones recomienda a tus seguidores tus cosas favoritas ya sean películas series libros según el tema de tu canal idea número 17 tratando una rutina de ejercicio por una semana trata de hacer una rutina de ejercicio por una semana muestra el proceso día a día y al final muestrales a tus seguidores cuál fue el resultado idea número 20 blog de cumpleaños el objetivo de este vídeo es que blog es desde que te despiertas a primera hora el día de tu cumpleaños y todo lo que pasa durante ese día al final del vídeo cuéntale a tus seguidores cómo fue tu experiencia y cómo fue tu cumpleaños idea número 21 ven a triftear conmigo algún día atiendes de triftear a comprar y bloguealos desde el comienzo hasta el final cuando llegas a tu casa haz un haul de todo lo que has encontrado idea número 2 haciendo un tatuaje o un piercing grave proceso bloguea el día en el que te lo estás haciendo y muestra a tus seguidores el resultado final idea número 23 que como en una semana muestra a tus seguidores que comes en una semana completa y si quieres para complementar muestrales un par de recetas idea número 24 rating de vestuarios del med gala selecciona un par de atuendos de tus artistas favoritos y luego al final haz un rating de cada uno de los vestuarios idea número 25 tag del amigo o del hermano invita a tu mejor amigo o a tu hermano y entrevistarlo para este vídeo idea número 26 día de autocuidado muestra a tus seguidores cuáles son tus rutinas del amor propio o de autocuidado idea número 27 pintando mi cabello estos vídeos son súper populares porque a los seguidores les gusta mucho ver el cambio del look muestra el proceso antes y después y por último el resultado final idea número 28 tratando diferentes asterix selecciona tus estilos favoritos trate de imitarlo y bloguea todo el proceso idea número 29 día de compras conmigo sal de compras a sus tiendas favoritas y bloguealos y al final haz un haul de lo que te has comprado y por último la idea número 30 viaja conmigo puedes hacer este vídeo dentro o fuera de tu país ya sería tu elección bloguea todo el proceso y al final háblale a tus seguidores de tu experiencia bueno amigos estas han sido todas las ideas que se me ocurrieron para que tú comiences tu canal de youtube este 2022 si tienes alguna otra idea no olvides dejarlo en la cajita de comentarios y yo con gusto las estaré leyendo y agregándolas al próximo vídeo no olvides suscribirse al canal dale like y compartirlo a tus amigos bye